Animador disponible para cualquier evento en Hermosillo, mándame mensaje. ¡Pepsi te invita el refresco porque siempre estamos en los mejores eventos! Así que es fácil, ven, realiza tu consumo, todavía estamos aquí, hay tiempo, aprovecha y como siempre lo repito y lo recalco que Pepsi siempre está en los mejores eventos. Pues bueno, qué felicidad tan grande haber estado compartiendo con ustedes estas bonitas noticias cortesía de Pepsi. No dejes de estar pendiente porque la ruta continúa por toda la ciudad de Hermosillo junto con el calorcito, pero pues qué le vamos a hacer. Así que pendiente a lo que tendremos para ti más adelante y que no se te olvide que Pepsi continúa en los mejores eventos.